¡Mira Abraham! ¡Defendeme! ¡Me quieren votar a mí! ¡Dicen que soy el impostor! Sí, 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 hombre. Yo sé que no sos vos. No te preocupes. Yo aquí te voy a defender que no sos vos. No voten a Tuto que él no es. Yo confío en vos, hermano. Yo sé que vos no sos de tomo de su vez. Gracias, Abraham. Me salvaste. No fregués. Tomás de casa y vota un inocente. Tuto, necesito que andes conmigo. Fíjate que me andan siguiendo. Ahorita, cuídame, cuídame. No te preocupes, loco. Yo te voy a ir acompañando. No te preocupes. Después tenés que confié en vos. Me mataste. Ay, pero ¿por qué me corré? Ya voy a venir más tarde para que sigamos jugando. Ya no quiero que vengas a mi casa a jugar. ¿Pero por qué?